Casi con la misma velocidad que usted ha visto a estas motos, estamos preparando aquí en la planta de Canal 12, en el Cerro de las Rosas, en la avenida Fader al 3400, un nuevo estudio de Canal 12, porque vamos a tener novedades importantes para comunicarles a partir del lunes. Silvia Pérez está trabajando a escasos metros de este lugar para mostrarles cómo es este nuevo estudio y para qué se va a utilizar. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lalo. Buenas noches a todos. Sí, lo cierto es que estoy fuera del estudio, pero no estoy tan lejos. Estoy en el estudio C, que ya tiene nombre y apellido y que ya tiene, digamos, el nuevo inquilino de este lugar, porque esperemos que se quede por mucho tiempo, porque los cambios han llegado y 12 no se puede quedar atrás, por supuesto, de todo el avance tecnológico que está viviendo la televisión. Y no se puede quedar atrás el Lagarto Aguizardi, por supuesto, y el show de la mañana ya tiene su estudio, se los vamos a mostrar. Primicia exclusiva para todos ustedes, porque el lunes nuestro compañero Lagarto Aguizardi debuta aquí, va a estar redebutando, porque él, recordemos, comenzó en la televisión en el año 86, así que Lagarto y final te has pasado todas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todos los avances tecnológicos, ¿no? Qué interesante. Claro, por supuesto, empezamos a pedales y ahora estamos en un set acá. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? A ver, esta va a ser la nueva casa. Bueno, esta es la nueva casa, ahora hemos hecho una mudanza de la escenografía que teníamos, así que el lunes ya largamos en Canal 12, aquí en La Planta, al lado de ustedes, en un estudio nuevo, con toda la tecnología, y los únicos viejos somos nosotros, todo lo de acá adentro es nuevo. El famoso HD, ¿no? Exactamente. Creo que el 21 ya estamos todos en HD. Estamos todos. Bueno, ¿van a seguir los mismos? ¿La escenografía va a ser igual? ¿Qué cambios va a haber de poquito, no? Vamos a seguir como estamos y seguramente va a haber el 21, empezamos en HD, igual que en los noticieros, y después seguramente allá por septiembre va a haber alguna sorpresita más. Ah, septiembre, ¿verdad que esperás a septiembre? Y sí, sí. Como que algo, un avance. Y seguramente algo nuevo va a haber acá adentro, algo nuevo va a haber acá adentro. Bien, vas a estar cerquita ahora. Vamos a compartir el control central, es muy importante. Compartimos el control y la cantina. Claro. Nos vemos en el café entonces. Exactamente, nos vemos en el café. Bueno, eso es interesante también, ¿no? Que está un equipo, la mañana empieza en Canal 12 a las 7 y la programación local termina a la 1 con Noticiero 12, no es un combo, un trío importante. Y ahí Jorge me va a poder pagar el café que me debe, así que lo voy a aprovechar ahora. Bueno, el lunes hay un pase, ahí se van a dar el... Y bueno, espero que me reciba, que me abra la puerta porque la llave la tiene él, así que espero que me venga a abrir. Acá estaremos esperando. Bueno, están trabajando los chicos, ¿qué pasa hoy? ¿Se duerme, no se duerme, se vuelve a casa o le pegamos hasta el lunes? Hoy vamos a hacer una presentación de la escenografía, mañana terminan, ajusten y el domingo hacemos un ensayo general y el lunes a laburar. El domingo como si estuviera en el aire. Como si estuviéramos en el aire para probar todo. Bueno, es una tecnología nueva, distinta, así que tenemos que adaptarnos. Ya llevas, claro, más de 30 años en la televisión casi. Bastante, sí. No saquemos cuentas, pero has vivido todas. Pasé todas, ahora en octubre van a ser 25 años ininterrumpidos de televisión, así que... ¿25 años, Lagarto? Muchos, 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 son muchos. Qué lindo festejarlos así, entonces. Los vamos a festejar acá, espero que podamos hacer un asadito. Acá está, Benítez. Presentanos acá, que sabemos que es tu mano derecha en todas las cuestiones técnicas y creativas, ¿o no? Pablo del Campo, que es nuestro director, un simple asesor espiritual. Estas son las caras que trabajan mucho y que no se ven, ¿no? Sí, exactamente. No sé, digo. Los que están del vidrio para adentro. El trabajo, no sé. Trabajando full con todas las ganas, con el equipazo de gente que está acá, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, trabajando full, utilero, eléctrico, técnico, camarógrafo, todo, todo, el equipo a full para que el show de la mañana, el lunes, sea brillante. Muchísimas gracias. Y sí, hay cuatro sillas, pero la gente que trabaja atrás es mucha. Es mucha. Siempre lo que está detrás de las cámaras que no se ve, es lo más interesante, lo más ingenioso, todo está ahí. Nosotros tenemos las cosas resueltas para hacerlo. Bueno, Lagarto, todos los éxitos. Te estaremos viendo el lunes, por supuesto. Bueno, gracias por la visita y muy amable, muy gentil y nos sentimos muy reconfortados y reconocidos por el canal. Bueno, Telenoche paga el catering hoy. Bueno, bueno, nos quedamos. Ustedes. Bueno, muy bien, la verdad que se viene Lagarto y se viene la televisión de alta definición transmitida por Canal 12. La televisión de alta definición ya existe en la Argentina, pero bueno, el primer canal de Córdoba que va a poder emitir en alta definición. A partir de, dentro de muy poquitos días. Así que vamos a hacer el combo completo. El lagarto de vecino, ni vecino, de hermano, acá al lado nuestro. Y la alta definición para que se vean absolutamente todos los detalles. Y sobre todo, el lagarto tiene un segmento de comida ahí que también... Yo estaba pensando más en la edad que en otra cosa. Bueno, para eso hay cosas que se disimulan. Nos vamos al corte, ya venimos.